Dominicanos en Nueva York llaman a protesta por invitación de Toquicha al Capitolio de Estados Unidos. Primeramente, Villalona, ¿qué es el Capitolio? El Capitolio de los Estados Unidos es la sede del Congreso de los Estados Unidos y del Senado de los Estados Unidos allá en Washington, D.C., capital de la Unión Americana. Entonces, la diáspora dominicana, una parte, un grupo de la diáspora dominicana allá en Nueva York, pues se quillaron e hicieron un llamado para protestar frente a las oficinas del congresista Adriano Espaillat por la invitación a la polémica artista Toquicha para participar en la sexta edición de su evento Dominicans on the Hill. Ante esto, pues el artista canceló su participación en el evento Dominicanos en el Capitolio que se celebrará el próximo 7 de febrero en el Congreso de los Estados Unidos. Esto ustedes saben como parte, este evento, como parte porque estamos en el mes patrio, ¿verdad? En el mes de la patria y allá, pues la diáspora dominicana también la celebra con diversos actos. Y ella lo canceló. Y ella canceló esa participación. No, bien hecho, porque ya realmente Toquicha ha llegado a un nivel de, ha llegado a un nivel de que la gente la está desechando. Ya la gente no quiere saber de Toquicha, porque realmente al principio, ok, estaba bien, ella se estaba colando, estaba haciendo cualquier cosa para estar en las redes, pero luego de que ella se posicione y llegue al nivel que ella quiere y más para allá, sigue con la misma ratrería, con la misma plebería, de cosas que no nos gustan a los dominicanos, que no nos identifica. Entonces ya mucha gente, realmente, lo que hizo fue que le sacó los pies, porque ella entonces no se adaptó. O sea, ok, se te puede aceptar al principio porque tú estás en José o te quieres colocar y esa es tu manera, eso es lo que te está funcionando. Pero ya después que tú llegues, entonces, trata de cambiar y mucha gente la está desechando. Tenemos una llamada. Hola, buenas. Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes. Felicidades por su programa. Gracias. Adelante. Para hacer una pregunta, es cierto que el programa de Wilson Suele de Santiago en el canal 15 ya no estará al aire. Sí, está la información de que no estará en el canal 15, pero sí va a seguir con su proyecto, que como siempre lo ha hecho, pero que ya no estará transmitiéndose por el canal 15. ¿Y qué pasó ahí, Villa? Bueno, ya son cosas entre él y los dueños de ese canal. No será el lío de pluma, ¿no? Bueno, como digo yo, preguntando. Bueno, siguiendo con el tema de Jaylee, siguiendo con el tema de Jaylee, no de Toki, realmente la gente la está desechando y ya no quiere saber mucho y realmente no está representando. Pero esa posición, esa crítica que le hacen a uno de los compatriotas de la diáspora, no sería un poco hipócrita esa posición, porque tú sabes que en Estados Unidos, pero tú sabes que en el Capitolio, no es verdad que Tokicha va a ir con su estilo y con su... Pero con ella en la vega y se tiró una foto con la virgen y hizo lo que ella quiera, y tú te crees que no se le va a meter al Capitolio como ella le dé la gana a Villalona. Y tú no conoces Tokicha todavía. Pero yo conozco más a los Estados Unidos y Estados Unidos, no es verdad que te va a permitir eso. Entiendo yo. Aunque tú sabes que... Vamos a ponernos claro. Que mientras que... Aunque tú sabes que mientras criticamos Tokicha, hay otro grupo, ese mismo grupo le alaba a gente que hace lo mismo o peor como Cardi B. Tú sabes. Es que vamos a ponernos claro en algo. No podemos censurar al artista, ¿por qué? Porque ella tiene su grupo de seguidores. ¿Verdad? Perfecto. Hay una clase social, o sea... Que se agazó. No, no, y que se identifican con Tokicha. Y que esa es su diosa, esa es su religión. Ahora bien, ¿qué es lo malo? Las autoridades, en este caso Adriano Espaillat, un gran dominicano que ha hecho un trabajo magnífico, no se ve bien, no es prudente. Coger, para tú vender en el extranjero, como que esto es lo que tenemos. Aquí hay talento por demás. Por demás. Talento musical, increíble, muchísimas, muchísimas, muchachas jóvenes, si es para una fémina que tú quieres llevar, muchísimas. Que cantan bien, que montan buen show y demás. Entiendo que ahí, para ese tipo de actividad se le fue la mano. Ahora bien, que Tokicha haga su concierto, no tiene nada de malo. ¿Por qué? Porque a nadie le llevan a punta de pito. Ella puede ser lo que ella quiera, pero lo que estamos hablando es que ella está haciendo... Es que ella, cada quien hace lo que entienda que deba de hacer con su carrera. Nosotros no somos quienes para decirle a la gente, o sea, haga esto. ¿Usted quiere salir, cantar de nube? Perfecto, cante de nube. Ahora bien, ¿quién está mal? ¿Usted que está cantando de nube o la gente que paga para verlo? La gente que paga para verlo. Entonces, si a usted la gente le paga para verlo y eso le da resultado, siga, continúe. Perfecto. Lo que veo mal es que el Estado, en este caso las autoridades estadounidenses, dominicanos, tiranos, espallanos, sea cabida y le dé participación a ese tipo de cosas. Ahí sí lo veo mal. Y en este caso yo estoy 100% de acuerdo con la diáspora dominicana. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es la imagen que queremos vender hacia afuera? No, aquí tenemos muchísimos artistas buenos.